No te escuché, perdón, ¿ah? ¿Qué me querías decir? No, no, yo no te quería decir nada, te vas escuchando relato de la mamá. Este, no, que ahora ha adelantado un poquito las niñas del conjunto de Gichón, pero la Valleja está agazapado para poder lanzar el zarpazo de contragolpe y, bueno, lo que pasa es que no puede manejar la pelota con claridad todavía Jonathan Pérez. Cuando Jonathan pueda meter una bocha en profundidad, seguramente se quiera definitivamente el partido. Yo creo que sí, Guedemar, totalmente de acuerdo contigo. Aquí la pelota viene larga, me quedan dudas en esta posición adelantada que acaba de cobrar en línea del otro sector José Luis Moyano. Para mí no había posición adelantada, pero favoreció a la selección serrana. Va a venir el disparo del gato, la pide Martín arriba. La pelota viene por ahí, le salta el agachán, pero le gana con golpe de cabeza a Pacheco. Y le va quedando la pelota a Lima. El número 11 que aparece para quedarse cheveste, pero la pierde, la tiene Brian Vergara. Tocó la pelota para Martín, corre Martín, está afuera la pelota. Y la está levantando otra vez Martín. Estaba todo afuera de la cancha. Será para el equipo dueño de casa, caras largas en la tribuna de los aficionados locales. Ven cómo se le escapa el sueño de la fiesta y la alegría. La Valleja fue un duro rival para el equipo guichonense. Y la vuelta viene arriba otra vez que le va quedando a otra vez al equipo serrano para Marcelo Martínez. Marcelo toca más atrás y con la pelota la mandan otra vez a ras del piso. Viene para Veloso, mirá cómo entró. Quebró la cintura, ganó bien Veloso. ¡Qué bien mandó atrás, tirol! ¡Gol! ¡Gol de la Valleja! ¡Marcelo Martínez! Apareció pisando el corazón del área. Exactamente a los 13 minutos del segundo tiempo. ¡Va Marcelo Martínez! Veloso entró con Maradona, dibleando en el área. ¡Que me enriedo, que me caigo, que la llevo! ¡El pelado la tocó atrás porque vio entrar a uno igualito a él pelado también! ¡Y Marcelo llenó el empeine del botín derecho! ¡Y la pelota fue abajo como una apuñalada contra el caño izquierdo! ¡La Valleja 1! ¡Guichón 0! Creo, Valdemar, que a los gallegos te tengo que decir, cerrá y vamos, Manolo. Que lo venía diciendo, cuando la Valleja pueda meter una bocha, cuando Llora Tampérez, el más talentoso, el mejor dotado técnicamente para habilitar, pueda meter una bocha en profundidad, se liquida la contienda. Y ya apareció Veloso en esa jugada entre Germán y Marcelo, que la aguantaron. Y bueno, ya apareció Marcelo Martínez para que vea la resistencia del pelayo. ¡Está arriba la Valleja 1-0! La 54, primera audiencia en fútbol.